¿Qué es el Centro de Asistencia Psicológica CAPS? ¿Qué es el Centro de Asistencia Psicológica CAPS? Te puedes dirigir a ellos a través del correo caps.una.edu.hn o en el número de teléfono 9850-2834 o a través de su sitio web en la página de la Facultad de Ciencias Sociales como cienciassociales.una.edu.hn en el apartado de servicios.